Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Pues el día de hoy vamos a ver el tema de insuficiencia renal crónica. Sé que lo han pedido mucho, entonces por fin aquí está el tema. No olviden que si tienen cualquier duda o comentario, déjenlo en la parte de abajo y se suscriban tendrán mucha más información como esta. Con esto empecemos el video. Vamos a revisar entonces qué es la insuficiencia renal en términos muy generales. Entonces para eso necesitamos entender para qué nos funcionan los riñones. Evidentemente la función más evidente es la producción de orina, pero veremos que este es un proceso mucho más intrincado y mucho más complejo que nos ayuda esencialmente a estar vivos. Entonces aquí tenemos un resumen de todas las funciones que genera el riñón en nuestro cuerpo. Por ejemplo está encargado del control de cuánta agua y cuánta sal, es decir cloro y sodio, tenemos en nuestro cuerpo, ya sea porque lo debamos eliminar porque tenemos demasiado o debemos guardarlo porque tenemos muy poquito. Va a estar encargado también de la producción de sangre, principalmente las células rojas de nuestra sangre. Controla el nivel de calcio y de fósforo a través de su eliminación y del metabolismo de ciertas hormonas que participan de manera muy importante que vamos a mencionar un poco más adelante. Va a estar encargado de la eliminación de ácido porque el hecho de estar vivos todo el tiempo genera una pequeña cantidad de ácido que si nosotros no elimináramos por supuesto nos llevaría a la muerte y antes de eso a grandes desequilibrios en todo nuestro metabolismo. Entonces el riñón se encarga de eliminar este ácido y en otras circunstancias de mantener un pH ideal en nuestro cuerpo, ni que sea demasiado básico, ni que sea demasiado ácido. Esto lo hace de manera natural el riñón. Va a estar encargado también de controlar la presión arterial. Uno, ya que controla también el agua y la sal, que controlan el volumen de agua y de sangre que tenemos en nuestro cuerpo, pero también de controlar ciertas hormonas muy, muy importantes como la renina angiotensina aldosterona, entre otras. Y finalmente la producción de otras hormonas o del metabolismo de otras hormonas. Por ejemplo, la insulina. La insulina va a ser metabolizada en parte gracias al riñón, de manera que trastornos en riñón también nos llevan a tener trastornos en la insulina. Ahora, para entender la función del riñón, tenemos que entender un poquito de su anatomía. Aquí tenemos, este es el riñón en general, le hicimos un corte a la mitad para ver cómo está. Entonces, esta sería, digamos, la masa renal. Esta masa renal en la parte de arriba tiene una glándula, que es la glándula suprarrenal, que hemos visto en videos pasados. Les dejo el enlace en la parte de arriba para que lo puedan volver a revisar. La función de la glándula suprarrenal va a estar relacionado, en parte, con la función del riñón, especialmente en la producción de las hormonas como la aldosterona. Además de eso, vamos a tener que ya la masa renal, el tejido renal, va a tener una arteria que entra, que es la arteria renal, por supuesto. Esta va a traer sangre desde el corazón y va a traer sangre arterial, que es rica en oxígeno y en todos los nutrientes que vienen directo del corazón. Esta arteria renal va a entrar en el riñón a través del hilio renal y de aquí pueden ver cómo la arteria va entrando, trae la sangre, trae la sangre y aquí va a tener un contacto con un órgano o una unidad muy especial, que vamos a hablar un poquito después. De ahí vamos a tener dos cosas que salen, es decir, se da la vuelta y van a salir una vena renal y esta se va a convertir o va a llegar de nuevo a la circulación de nuestro cuerpo con todos los productos de desecho que no se hayan decidido eliminar. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces esta sangre arterial se convierte en sangre venosa o lo que el riñón sí ha decidido eliminar en este mismo sitio va a ser tirado hacia la orina, hacia la pelvis renal y hacia los ureteros. Luego a la vejiga, luego a la uretra y luego, por supuesto, a nuestro excusado o al arbolito en el que nos encontremos. Entonces esa va a ser la función principal del riñón, la función que más le estudiamos al riñón, como agarra la sangre arterial y cuando llega a este punto va a decidir que sigue por la sangre venosa y se mantiene en nuestro cuerpo y que tiene que ser ya eliminado a través de la orina y, por supuesto, ser expulsado de nuestro cuerpo. Entonces esa es la función en la que más nos vamos a fijar, pero esto es recordando todas las funciones anteriores que ya mencionamos que no están incluidas en este proceso, desde la producción de sangre hasta el control de hormonas, etc., etc. Y para eso la unidad funcional que va a estar encargada de este proceso le vamos a llamar nefrona. Entonces aquí tendríamos básicamente la nefrona. La nefrona va a contar de la arteria en su versión más pequeñita, que va a ser una arteriola. Esta arteriola luego se convierte en una vénula, es decir, en una vena muy, muy chiquita y, por supuesto, esto va a estar conectado con el sistema urinario, por el cual se va a eliminar la orina. No nos vamos a meter en este video en todas las funciones de esta nefrona. Es uno de los órganos o de las partes más complicadas probablemente de nuestra fisiología y entonces después le dedicaremos un video específico a su fisiología. Sin embargo, es importante mencionar que por aquí vendría la sangre arterial, la sangre arterial de ahí pasa una parte al tejido o a la parte de la excreción urinaria y una parte sigue por nuestra sangre y pasa a la sangre venosa. Este punto específico, el glomérulo va a ser el encargado de decidir qué se queda en la sangre y qué se expulsa a través de la orina. Una vez que este glomérulo ya lo decidió, es decir, decidió eliminar estos compuestos, vamos a suponer que es una toxina o un producto desecho conocido como creatinina. El glomérulo puede decidir eliminar esta creatinina, entonces ya queda para ser eliminado a través de la orina. Mientras que este mismo glomérulo puede decidir no eliminar para nada sustancias importantes como la albúmina, que es una proteína muy importante en nuestra sangre. Mientras que toda la creatinina va a llegar al glomérulo y va a pasar directamente a donde se elimina, la albúmina por otro lado, una vez que llega al glomérulo, va a quedarse en la sangre y va a continuar su trayecto. Es decir, llega aquí, se decide que no se va a eliminar y sigue por el glomérulo, perdón, por la sangre y por supuesto después llega al corazón y al resto de nuestra circulación, es decir, no se eliminó. Finalmente hay una tercera opción. Es posible que algunas cosas sí se decide eliminarlas o se decide conservar, pero realmente el glomérulo se haya equivocado. Entonces tenemos otra parte del cuerpo que van a ser estos vasos peritubulares que van a poder elegir o van a poder corregir este proceso. Diciendo, ¿sabes qué? Habías eliminado mucho calcio, entonces por aquí tú tiraste todo el calcio, pero no debías realmente tirarlo, entonces necesitamos recuperarlo. Entonces estos vasos pueden corregir este proceso y recuperar cosas que habíamos eliminado o algunas cosas que no eliminamos suficiente, devolverlas para ser eliminadas. Entonces una vez más, cuando la sangre llega al riñón, el riñón tiene que elegir entre eliminarla completamente, conservarla completamente en la sangre o corregir un poquito y entonces eliminar más o reabsorber cosas que ya había eliminado. Esto lo va a hacer gracias al glomérulo y gracias a los vasos peritubulares, que después veremos con mucho más detalle. Pero esto significa que nuestro riñón, si su glomérulo o los vasos no están funcionando de manera adecuada, no pueden llevar a cabo tampoco esta función y entonces puede ser que empiecen a perder cosas que son muy importantes para el cuerpo, como esta proteína conocida como albúmina, es decir, un riñón que no está trabajando bien tiraría la albúmina porque no tiene este sistema bien o podría conservar cosas que son muy tóxicas, por ejemplo, que la creatinina empezara a aumentar en mi sangre cuando mi riñón debería estar eliminándolo completamente. O finalmente, cosas que no sean tan extremas, es decir, no las estoy ni eliminando ni guardando, pero no las tengo en el nivel adecuado. Por ejemplo, un riñón que no está funcionando podría empezar a aumentar mucho el potasio o el fósforo, cosas que son importantes para mi cuerpo, pero que si no se mantienen en un nivel ideal, pueden llegar a ser tóxicas o pueden llegar a faltarme en procesos muy importantes. Eso es lo que más adelante veremos genera la insuficiencia renal. Que el riñón no sea capaz de mantener las cosas que sí necesita, eliminar las que no y tener un balance muy delicado en las que necesitan mantenerse todo el tiempo en niveles adecuados. Entonces, aquí lo tenemos otra vez, llega la sangre por acá, este sería nuestro glomérulo y el riñón tiene que decidir que se va por la sangre, que se tiene que mantener porque es muy importante. De nuevo, aquí el ejemplo sería la albúmina. ¿Qué cosas tienen que eliminarse por la orina? Aquí el ejemplo sería el ácido o la creatinina, que esos casi siempre se tienen que eliminar. ¿Y qué cosas se tienen que mantener en un balance? Es decir, a ratitos tengo que eliminarlo más y a ratitos tengo que conservarlo. Por ejemplo, el agua. Cuando yo hace mucho que no tomo agua, pues el riñón tendría que todo el agua pasar a seguir por la sangre y la poquita que se elimine, a lo mejor también pasarla a través de estos vasos peritubulares. Lo mismo para la sal, el calcio y el fósforo. Pero dependiendo de qué tanto yo lo estoy consumiendo, tendría que eliminarlo más o que reabsorberlo más y guardarlo en la sangre. La creatinina casi siempre se tiene que eliminar, la albúmina casi siempre se tiene que preservar en la sangre. Y entonces, esta es la función esencial o la más estudiada de nuestros riñones. Controlar qué se elimina y qué se queda. Y entonces aquí vamos a tener un parámetro muy importante de medición. Vamos a ver cuántos mililitros de sangre pasan por el glomérulo por minuto y de esos mililitros, cuántos quedan realmente limpios y con la concentración adecuada de todos los productos. Y a esto, usualmente en una persona normal, va a ser un poquito más o más de 90 mililitros por minuto de sangre limpia, que ya se queda en nuestro cuerpo con la concentración adecuada de agua, sal, calcio y fósforo, sin creatinina y con toda su albúmina. A esto le conocemos como tasa de filtrado glomerular. Entonces, la tasa de filtrado glomerular es cuánta sangre llega a mi glomérulo y se filtra para que tenga las sustancias adecuadas y ya no tenga las sustancias tóxicas. En la pérdida de función renal, es decir, un paciente que está desarrollando insuficiencia renal, por supuesto, esto empieza a disminuir. En vez de que 90 mililitros cada minuto sean limpiados por su riñón, a lo mejor ya está en 45. Es decir, la mitad de su sangre está siendo limpiada, mientras que la otra mitad ya es un desastre cuánto tiene, cuánto conserva y cuánto mantiene en balance. Y entonces, ¿qué nos lleva a empezar a perder esta función renal? Vamos a tener varios factores, pero el más importante que a todos nos sucede es la edad. Mientras nosotros tenemos más años, por supuesto, por diversas razones, los glomérulos ya no funcionan igual. Igual que pasaba con las neuronas o con algunos otros tejidos, mientras nos vamos haciendo más grandes, vamos perdiendo glomérulos y vamos perdiendo nefronas. Y eso lleva a una pérdida progresiva de la función renal. Ahora, en una persona normal, en una persona sana, que no fuma, que no tiene otras enfermedades, a pesar de que existe esta pérdida de función renal, siempre el riñón compensa y se mantiene con una tasa de filtrado glomerular adecuada. Es decir, aunque de todo su riñón ya le quede, por ejemplo, un 60%, esos 60% de nefronas compensan. Y entonces dicen, ah, mira, la de aquí a la derecha ya no está siendo capaz de mantener tanto trabajo. Bueno, vamos a chambear nosotras un poquito más y vamos a mantener 90 mil litros por minuto de sangre limpia en esta persona. Sin embargo, cuando a esta edad nosotros le agregamos otras enfermedades, por ejemplo, la diabetes o la hipertensión, las dos principales causas de insuficiencia renal en este planeta y más en este país México y en Latinoamérica, tenemos que ya no perdió por la edad el 60%, el 40%, perdón, sino que pierde 70 u 80%. En ese momento ya dejaron de trabajar demasiadas nefronas y demasiados glomérulos y entonces los poquitos que quedan pues tienen de nuevo que compensar. Dicen, bueno, yo me voy a echar el trabajo de 4. Pero eso por supuesto lleva a que ni hagan el trabajo adecuado y ellas mismas empiezan a sufrir daño. Es como en una compañía que de pronto se quedan sin muchos empleados y los poquitos empleados que quedan pues tienen que hacer el triple de trabajo, pues obviamente acaban agotados y dejan de trabajar también. Entonces, cuando le sumamos a la edad este tipo de enfermedades como diabetes e hipertensión, la pérdida de nefronas se acelera, ya no se puede compensar y entonces tenemos insuficiencia renal. Algunas otras causas menos comunes que la diabetes y la hipertensión van a ser, por ejemplo, el VIH, el cáncer, las enfermedades autoinmunes y algunos medicamentos. Aquí de manera importante es mencionar que hay medicamentos bastante comunes que pueden llevar a insuficiencia renal o a empeorar esta insuficiencia renal, siendo los más importantes los antiinflamatorios no esteroideos, que ya hemos mencionado en clases pasadas, pero son los típicos que se usan para controlar el dolor y la inflamación. Ahí tenemos el ibuprofeno, el naproxeno, quetorolaco, diclofenaco, nimesulida, todos esos van a ser directamente tóxicos para el riñón. Y entonces ahí pueden pasar dos cosas. Si yo los tomo muy seguido, yo persona normal y sana, directamente el medicamento va haciendo que yo pase de un riñón normal a un riñón insuficiente. Si yo tomo una dosis muy, muy alta, no solamente genero eso, sino que genero un daño renal agudo. Entonces, un riñón que es sano puede hacer que deje de funcionar de manera súbita por tomar una dosis tan alta de estos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, por eso siempre hay que consultar a nuestro médico, siempre hay que checar y no tomar una dosis muy alta ni por demasiado tiempo estos medicamentos. Típico, por ejemplo, de los que tienen dolor de cabeza crónico, que toman todo el tiempo aspirina y todos estos productos. Bueno, pues lo que están haciendo es directamente generar una toxicidad contra ese riñón. Por otro lado, si tenemos un paciente que ya es mayor o que tiene diabetes o que tiene hipertensión y toma igual dosis altas de estos medicamentos, directamente puede que lo poquito que tenía de insuficiencia renal o de daño renal se multiplique y entonces debute con una crisis muy, muy severa de insuficiencia renal. Todo esto ya lo hemos platicado en videos anteriores, ya hemos visto diabetes e hipertensión, igual les dejo los enlaces en la parte de arriba. Ahora, ¿qué va a estar pasando? Ya vimos que este es un proceso progresivo. A menos que tomemos una dosis muy alta de aspirina y estos otros medicamentos, va a ser poco a poquito la pérdida de función renal. Y entonces lo que se hizo fue establecer varios estadios de insuficiencia renal yendo del 1 al 5. A veces separan el 3 en 3A y 3B, pero vamos a decir que es del 1 al 5. Y aquí lo que tenemos es qué porcentaje de función renal todavía conservamos. Entonces, por ejemplo, un estadio 1 es una persona que tiene 90 o más de mililitros por minuto de su sangre que quedan limpias de toxinas. Y esto implica que el riñón está funcionando de un 90 a un 100%. Por supuesto, todas las personas normales están en este estadio 1. Yo, todas las personas, espero yo que estén viendo este video. Estamos en estadio 1 porque somos sanos y nuestros riñones todavía funcionan al 100% o al 90% que logra mantener perfectamente la función renal. En el estadio 2 es bueno, ya empezamos con diabetes, ya a lo mejor estamos tomando metformina, la presión a veces la controlamos, a veces no, la metformina es muy bajita. Total, sí nos cuidamos, pero tenemos ya algo que está dando la riñón todo el tiempo, atacándolo todo el tiempo. Esto hace que perdamos, ya una cantidad importante de nefronas. Ya tenemos entre el 60 y el 89% de nuestras nefronas funcionando y esto lleva a que la tasa de filtrado glomerular baje también. Es decir, ya tenemos a una persona que solamente logra limpiar entre 60 y 89 mililitros por minuto de su sangre en ese riñón. Como habíamos visto antes, en este estadio 2, las personas van a tener todavía las otras nefronas compensando. Aunque ya no están limpiando su sangre tan rápidamente, es decir, un porcentaje más pequeño de su sangre queda limpia por minuto, aún así no vamos a ver que se empiezan a elevar sustancias tóxicas. Todavía todos sus parámetros están dentro de rangos normales. Esto hace que este estadio 2 usualmente no se diagnostique. No logramos encontrar a estas personas porque si le tomamos estudios de sangre van a tener todos los parámetros normales, calcio, fósforo, depuración de la creatinina, etcétera, etcétera. Todo va a estar normal en estas personas. Además de que no le va a dar absolutamente ningún síntoma. Por esta razón, usualmente no lo detectamos a menos que vayamos directamente a analizar la función renal por un médico muy bien entrenado. Seguimos con nuestra enfermedad, entonces seguimos con diabetes y no estamos bien controlados y usualmente tenemos la glucosa muy elevada en sangre o la presión. A veces nos tomamos la medicina o a veces no y entonces de pronto tenemos crisis de 140, 150, 170 y no tomamos absolutamente nada o no lo tomamos de una manera correcta. Eso lleva a que siga la pérdida de función renal porque el riñón le seguimos pegando con estos factores en el glomérulo y en los vasos sanguíneos. Entonces llegamos a que en el estadio 3 vamos de 59 hasta 30 mililitros por minuto de filtrado glomerular. O sea, ya estamos en un rango en el que la mitad de nuestra sangre que antes sí se limpiaba ya no se está limpiando y eso lleva a que se empiecen a acumular ciertas sustancias. Aquí ya perdimos entre el 59 y el 30 por ciento de nuestra capacidad renal. En este momento ya empezamos a encontrar de pronto que se le va el calcio, que se le va el fósforo, que se le empiezan a elevar ciertas hormonas como la paratormona o que tenemos una deficiencia de hormonas como la vitamina D. En este punto ya podemos encontrar a un paciente y le decimos que está en prediálisis. Es decir, todavía aguanta su riñón. Todavía las otras nefronas están compensando, pero ya el daño es bastante importante y como ha perdido tantas, las que quedan empiezan a desgastarse demasiado en este proceso que mencionábamos y ya vamos a tener un daño constante simplemente porque siga funcionando este riñón. Mientras que acá arriba, si nosotros controlábamos diabetes e hipertensión, ya no seguía avanzando la insuficiencia renal. En estos estadios lo más probable es que sí siga aumentando. Aunque yo controle hipertensión y controle diabetes, en este se empieza a mantener y a perpetuar esa insuficiencia renal y tengo que tomar medidas más agresivas. A esto ya se le conoce como clínica de prediálisis. Aquí ya empezamos a pedirle al paciente que coma menos proteínas porque las proteínas en este punto ya pueden ser tóxicas para el riñón. Ya tiene que tener mucho cuidado con la dieta, con el ejercicio que hace. Es decir, tiene que hacer ejercicios especiales y con mucha regularidad, etcétera. Después seguimos avanzando en el estadio 4. Ya tenemos solamente el 29 al 15% de nuestra función renal y por lo tanto ya solo entre el 29 y el 15% o el de 29 a 15 mililitros por minuto son limpiados. Aquí ya hay franca acumulación de creatinina, de calcio, de fósforo, ya tenemos más ácido. Ya el riñón no está logrando establecer estas funciones de manera adecuada. En este estadio 4 también es cuando usualmente los pacientes por primera vez se exponen a la diálisis. ¿Por qué? Porque de pronto tuvieron un dolor intenso y les dieron diclofenaco o ketorolaco y entonces hacen una lesión renal aguda. O de pronto se fueron en Navidad y comieron demasiado y entonces tienen un desbalance muy severo metabólico y otra vez tienen que entrar a diálisis. En este estadio los pacientes usan diálisis solamente de emergencia y hay algunos que nunca llegan a diálisis. Pero por supuesto la insuficiencia sigue progresando y llegamos al estadio 5. En el estadio 5 es menos del 15% de la función renal y menos de 15 mililitros por minuto se limpian en este paciente y entonces aquí sí muchos ya van a necesitar una diálisis constante. Usualmente tres veces por semana ese paciente tiene que ser sometido a alguna forma de diálisis que la diálisis va a consistir en tomar la sangre del paciente, limpiarla y devolvérsela o meter un líquido en el abdomen para que absorba todas esas toxinas y luego sacarlo del abdomen para eliminar esas toxinas excesivas que tenía esta persona. La diálisis mantiene vivos a las personas por mucho tiempo y les mejora mucho su calidad de vida. Sin embargo, por supuesto, es un proceso que es muy invasivo y lo vamos a ver un poquito más adelante. Además, es importante... Bueno, y aquí tenemos esta progresión. En los primeros estadios es asintomático, es una enfermedad silenciosa que no detectamos. En los siguientes estadios van a ser pocos síntomas y algunas alteraciones en laboratorio, incremento en calcio, fósforo, potasio, creatinina, pero que no son todo el tiempo, nomás de repente como que vienen y van. Y finalmente en el estadio 5 ya van a depender de diálisis y van a necesitarla de manera constante. Esta es la progresión. Ahora, aunque aquí solamente estoy mencionando la depuración de creatinina o la tasa de filtrado glomerular que tienen estos pacientes, es importante recordar todas las otras funciones del riñón que también se van a ir perdiendo de manera progresiva. Por ejemplo, habíamos dicho que la producción de sangre depende del riñón porque el riñón produce una hormona llamada eritropoyetina. Entonces, mientras más llegamos a este periodo de diálisis, menos eritropoyetina tiene el paciente, menos sangre tiene ese paciente y entonces más frecuente se hace la aparición de anemia. Entonces, además de todo lo que ya teníamos, ya tiene muchas veces anemia o también mientras más avanzamos empieza a tener acidosis porque no se está eliminando el ácido en la sangre. Más deficiencias hormonales va a tener o excesos de hormonas. Entonces, en general, el paciente se convierte en más y más descontrolado y requiere más y más intervenciones médicas. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Evidentemente hay que tomar pruebas de sangre y pruebas de orina porque es lo principal que nos dice el riñón. Recuerden que una vez que llega la sangre arterial, el riñón, su producto es la sangre venosa con los niveles ideales de todas las sustancias y de la misma manera la orina. Entonces, lo que vamos a estudiar para saber cómo funciona el riñón es primero la sangre venosa, además la orina que se produce y finalmente la estructura específica del riñón. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Primero con depuración de creatinina. Esta es una prueba en la cual nosotros medimos la creatinina en sangre y la creatinina en orina en 24 horas y por supuesto se va viendo cómo se va eliminando esta creatinina. Mientras más baja sea la depuración, es decir, no se está depurando la creatinina, eso significa que hay un mayor daño renal hasta que por supuesto diagnosticamos insuficiencia renal. Medimos también la urea que es otra toxina clásica que eliminaría el riñón. Mientras más elevada la urea, entonces más es el daño que está teniendo nuestro riñón. Un examen general de orina, aquí lo principal que vemos, además de que nos ayuda a determinar si hay alguna infección en riñón, nos puede decir que el riñón está tirando proteínas. Recuerden que la albúmina es muy importante, nunca debería tirarle el riñón. Entonces, cuando en el examen general de orina encontramos mucha albúmina, significa que ese riñón está sufriendo un daño muy severo. Que de nuevo está aquí, otras proteínas en la orina también nos indican que hay daño renal y también podemos directamente ver el riñón. Hacemos un ultrasonido renal, a veces se encuentran quistes o malformaciones muy evidentes y eso nos habla de qué está dañando el riñón. Y finalmente una biopsia. La biopsia no siempre se toma. La biopsia se toma más bien cuando no logramos encontrar por qué tiene insuficiencia renal ese paciente o por qué está avanzando tan rápido su insuficiencia renal. Y de nuevo, la biopsia no siempre se toma. Cuando se toma solamente es para aclarar ese diagnóstico, no para decir que tiene insuficiencia renal en la mayoría de los casos. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones entonces que vamos a encontrar en el paciente de nuevo mientras más avanzada esté su insuficiencia renal? Primero, creamos que ya no va a poder mediar o ya no va a poder tener una concentración adecuada de agua en el cuerpo. Y eso lleva a que esta agua, en vez de estar en los vasos sanguíneos en forma de sangre, va a generar que se acumule en pies, generando edema de pies, pero también puede llegar a edema de pulmón. Se acumula el agua en el pulmón y por supuesto ya no podemos respirar. Y para esto el médico va a pedir que el paciente tenga una restricción de líquido, es decir, que tome poquita agua y además le va a mandar diuréticos. Esto es desagradable porque el paciente siente que tiene sed todo el tiempo. No en todos, pero es relativamente frecuente que el paciente pueda sentir que no está tomado suficiente agua. Pero es que cuando toma más agua, entonces se le acumula el agua en los pies y en el pulmón y esto puede llevar incluso a la muerte de esa persona o a que requiera una diálisis de urgencia porque necesitamos quitarle mucha agua que se está acumulando ya en el pulmón. La producción de sangre también se va a ver impedida, como habíamos dicho, porque ya no se produce la eritropoyetina y eso lleva a que tenga anemia y eso lleva más todavía que el paciente tenga malestar, tenga falta de aire, tenga fatiga, esté pálido, etc. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues el médico le va a mandar a su paciente hierro y le va a mandar eritropoyetina para producir nuevos glóbulos rojos que transportan el oxígeno y que curan la anemia, por supuesto. Va a tener, conforme va pasando el tiempo, una baja en el calcio y un exceso de fósforo. Se acumula el fósforo que no se puede eliminar y el calcio ya casi no hay en la sangre porque se deja de producir la vitamina D. Esto lleva a que los pacientes tengan hipocalcemia, que es muy, muy severa, o hiperfosfatemia, que es igualmente severa y puede matar a estos pacientes. Lleva también a que se calcifiquen los vasos sanguíneos por estas desbalances en calcio y en fósforo. Por supuesto, cuando ya está lleno de calcio, el vaso sanguíneo ya no funciona, se tapa y puede llevar a infartos en el corazón e infartos cerebrales. Y al mismo tiempo, de nuevo, por falta de vitamina D, descalcificación de los huesos. Entonces los huesos se convierten en muy frágiles y de pronto el paciente nomás al estar caminando, incluso al bajar escaleras, puede empezar a tener fracturas en la columna, en algunas otras, o si es extremadamente severo, a tener deformidades en los huesos por todas estas alteraciones. ¿Qué va a mandar el equipo de salud? Pues va a mandar una dieta especial, hay de hecho especialistas en, dietólogos y nutriólogos especialistas en insuficiencia renal. Entonces mandan una dieta especial muy baja en fósforo con adecuadas cantidades de calcio. Pueden también mandar quelantes, es decir, una pastilla que te tomas, que cuando tú comes algo con fósforo lo atrapan e impiden que se absorba el cuerpo. Y eso, por supuesto, baja el nivel de fósforo. Pueden mandar también vitamina D y pueden mandar también ciertos medicamentos para controlar las hormonas. La principal hormona que se ve afectada en estos pacientes es la paratormona, que se encarga de, de nuevo, controlar calcio y fósforo junto con vitamina D. Entonces básicamente lo que mandan los médicos es algún tipo de vitamina D y algún tipo de fármaco para controlar a la paratormona y mantener todo esto en niveles ideales y no vaya progresando esta enfermedad. Luego tenemos el ácido, que ya quedamos, se acumula solo por estar vivo. El riñón tendría que eliminarlo, pero no puede porque ya está en insuficiencia. Y todo esto lleva a que el paciente tenga acidosis. Cuando hay mucho ácido, todas las proteínas del cuerpo empiezan a degenerarse o a desnaturalizarse. Y nos lleva, por supuesto, a una gran cantidad de alteraciones en el corazón, en el cerebro, en los músculos, etcétera, pero también a desnutrición. Porque el paciente, las poquitas proteínas que come, las deshace y no las metaboliza de una manera adecuada. Y esto puede llevar a matar a ese paciente. Aquí una vez más necesitamos una dieta muy estricta y muy bien planeada por un experto en dietas para insuficiencia renal. Y también el consumo de alcalizorales, cosas como bicarbonato que básicamente neutralizan al ácido que no está siendo logrado de eliminarse. Esto también lo va a mandar el médico para controlar esa acidez en la insuficiencia renal. La presión arterial se ve afectada. Uno, porque tenemos un exceso de agua que no logra eliminarse. Y dos, por el exceso en la producción de ciertas hormonas, como la renina angiotensina aldosterona, que ya mencionamos en videos anteriores. Igual les dejo el enlace en la parte de arriba. Y entonces esto lleva a que el paciente tenga hipertensión. Y por supuesto, ya vimos también que la hipertensión llevará a que empeore la insuficiencia renal. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar a ese paciente con anti hipertensivos. Muy bien elegidos para el paciente con insuficiencia renal, porque ahí en ese grupo de población hay unos muy bien elegidos y muy específicos. Finalmente, el exceso en productos de desecho puede llevar a que directamente estas toxinas se acumulen y causen toxicidad. Lo más famoso que sucede es el síndrome urémico. Tengo demasiada urea en el cuerpo y eso lleva a que tenga toxidad para el corazón, causando pericarditis, que tenga toxidad en muchos otros tejidos. Y entonces lleven a mi muerte por daño a ese tejido. Por supuesto, ahí lo que voy a requerir es una dieta muy estricta para controlar este síndrome urémico. Ahora, si cualquiera de estos no pudiera yo controlarlos con el tratamiento médico, principalmente el ácido, el exceso de agua y los productos de desecho, yo voy a tener que usar una estrategia más poderosa y es una terapia de sustitución renal. Es decir, estoy llegando a un nivel tan extremo de acumulación de sustancias tóxicas o de cosas que son buenas pero que ya tengo en exceso que necesito copiar la función del riñón con otra intervención y ahí es donde va a entrar el proceso de diálisis. Y creemos que hay dos tipos de diálisis. Hay diálisis, hemodiálisis, en la cual se toma la sangre del paciente, se pasa por una máquina y se regresa ya sin las toxinas. O de diálisis peritoneal, en el cual se pone líquido en el abdomen del paciente para que ese líquido absorba las toxinas y luego se saca el líquido del abdomen para que el paciente esté libre o tenga una menor cantidad de toxinas. ¿Cuáles son las indicaciones? Cuando el paciente a fuerza necesita someterse a algún tipo de sustitución renal, cuando tiene una acidosis severa, si ya tiene demasiado ácido y lo está matando, cuando el potasio está muy elevado porque no se puede eliminar por el riñón, cuando hay alteraciones en cerebro o en corazón por la urea, que era lo que hablábamos del síndrome urémico. Sabemos que si no bajamos la urea rápidamente, ese cerebro o ese corazón van a dejar de funcionar. Entonces, tengo que literal tomarla de la sangre y quitársela al paciente. Cuando hay una sobrecarga de líquido que no logro controlar con los diuréticos y entonces ya se está edematizando el pulmón o incluso el cerebro de mi paciente. Cuando tiene una desnutrición severa, usualmente por la acidosis, también necesito sustitución renal. Cuando hay daño a los nervios periféricos, en una cosa que sea neuropatía, de nuevo por tantas toxinas que llegan al nervio y lo van deshaciendo. Cuando tiene síntomas gastrointestinales que no puedo controlar de ninguna manera o cuando la tasa de filtrado glomerular está muy baja, usualmente abajo de 10. En esos momentos ya no puedo esperar a que la dieta y los medicamentos surtan efecto y necesito someterlo de nuevo a sustitución renal. De nuevo tenemos dos tipos, la peritoneal y la hemodiálisis, siendo esta de atrás la hemodiálisis. Esta es una máquina de hemodiálisis que limpia la sangre y la devuelve ya con muchas menos toxinas. Y la diálisis peritoneal es yo tengo un líquido que me lo meto al abdomen a través de un catéter que me pusieron los médicos. Ese líquido se queda un par de horas en mi cavidad abdominal. Yo mientras puedo estar leyendo, puedo estar trabajando, puedo estar haciendo lo que yo quiera y después de unas horas saco este líquido. De nuevo, este líquido se llenó por supuesto de las toxinas en las horas que estuvo ahí adentro. Lo voy a sacar y eso disminuye la cantidad de toxinas que yo tengo en mi cuerpo. Cada una de estas terapias tiene sus ventajas y sus desventajas. Ambas son bastante buenas. Tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal pueden hacer que un paciente con insuficiencia renal tenga algo mucho más cercano a una vida normal y por supuesto alarga la vida de ese paciente. Es decir, no se muere tan rápido. Pueden estar muchos años en estos tratamientos con hemodiálisis o con diálisis peritoneal y ya será el médico junto con el paciente y los familiares decidirán cuál es la terapia ideal para cada uno de los casos y tal vez más adelante hagamos un video más específico hablando de las características, ventajas y desventajas. Pero finalmente, a lo que deberían aspirar todos los pacientes con insuficiencia renal es a un trasplante. El trasplante es lo que deberíamos lograr en la mayoría de los pacientes. Aquí tenemos dos tipos de trasplantes. Uno es cuando tenemos a una persona que tiene muerte cerebral y entonces la mantenemos viva un tiempo, pedimos autorización a los familiares o a lo mejor el paciente dejó escrito que quiere donar órganos y entonces se extrae el órgano y se le pasa al paciente que tiene suficiencia renal. En ese momento, por supuesto, si el riñón era completamente normal, pasamos de un estadio 5 en el que ya no sirven para nada los riñones a tener, le quitamos los dos riñones viejitos, le ponemos un riñón completamente nuevo y entonces ya tiene la mitad de las nefronas que tenía antes completamente funcionales. Es decir, lo llevamos un estadio 3, a lo mejor incluso un estadio 2 tardío. En ese momento, el paciente prácticamente recupera la función renal y la vida normal en cuanto al riñón. Por supuesto, va a tener que tomar medicamentos mucho, mucho tiempo, si no es que el resto de su vida, usualmente el resto de su vida, para que su sistema inmune no destruya a este riñón nuevo. Pero vamos a tener de nuevo un paciente que es relativamente normal. La otra opción es un trasplante de paciente vivo en el cual se encuentra un hermano, un primo, un hermano gemelo, alguien que tenga un código genético muy similar. Le quitamos uno de los riñones para dárselo al paciente que tiene insuficiencia. En ese momento, de nuevo, recuperamos la función renal del paciente y puede volver a tener una vida más o menos normal, aunque tiene que tomar todo lo necesario para no rechazar a ese riñón. Por supuesto, sabemos que no hay en este país y en general en Latinoamérica suficientes pacientes que donen riñones ni suficientes centros que puedan trasplantar estos órganos. De manera que las listas de espera son largas y no hemos llegado a tener realmente suficientes trasplantes. Pero ese va a ser uno de los mayores retos que tengamos en el futuro, porque aunque la hemodiálisis y la diálisis peritoneal son buenas terapias, son muy costosas, son crónicas y son difíciles de llevar por la cantidad tan grande de medicamentos. O sea, lo que tenemos que aspirar es hacer cada vez más trasplantes renales y trasplantes renales más seguros. Y bien, con eso acabamos el video de hoy. Espero les haya quedado claro que no hayan tenido tantas dudas. Por supuesto, como siempre, agradezco a todos los suscriptores, pero especialmente a los que nos apoyan en Patreon, que en esta ocasión es un especial agradecimiento a Juan Carlos Trivino, a Aldo Novello y a un nuevo integrante, Guachamín, allá en Colombia. Muchísimas gracias a los tres. Realmente nos ayudan muchísimo a hacer este tipo de contenidos y a mantener este canal y seguir creciendo. También muchas gracias a todos. Les dejo, por supuesto, de donde sacamos la mayoría de la información. Estas serían las referencias. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, le hayan entendido. Cuídense mucho, visiten a su médico y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.